¿Quieres aprender guitarra? Puedo enseñarte mi método para que empieces desde cero o mejores tu técnica, a tu ritmo, practicando cuando y donde quieras. Inscríbete con acceso ilimitado a todo el contenido a bajo costo. Teoría, técnica, armonía, escalas e improvisación. Una academia de guitarra para guitarristas. Así que ya sabes, huélgate la guitarra y comenzamos.